Resulta que cuando sucedieron todos los hechos de violencia mencionados anteriormente y que se han visualizado a través de los registros de prensa que hemos traído en la línea de tiempo, los ministros del interior, del partido colorado y del partido nacional no pudieron poner freno a esa escalada y nunca fueron interpelados ni cuestionados políticamente. Incluso sostenían que eran hechos ajenos al fútbol. Es más, argumentaban que eran casos aislados, que no tenían que ver con el fútbol y habían debollado a un joven en la puerta del estadio. Pero resulta que desde que llega el Frente Amplio la culpa sigue nuestra. Bueno, si eso no es doble discurso, además de tener una memoria hemipléjica y dual, no sé qué es. Es el portador de una brutal deshonestidad intelectual, tremendamente irresponsable y oportunista. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!